No soy ajena al tema que me ocupa. Lo que me fascina de Vanuatu es ver en él la expresión geográfica del opuesto a mí. El hambre soy yo. El sueño de los físicos consiste en lograr explicar el universo a través de una única ley. Al parecer resulta muy difícil. Suponiendo que yo sea un universo, me rijo por esta única ley, el hambre. No se trata de tener el monopolio del hambre, es la cualidad humana mejor compartida. No obstante, tengo la pretensión de ser una campeona en este dominio. Hasta donde alcanzan mis recuerdos, siempre me he muerto de hambre. Pertenezco a un medio acomodado, en casa nunca faltó de nada. Eso me hace entender esa hambre como una especificidad personal. No tiene una explicación social. Conviene precisar, además, que mi hambre debe entenderse en su sentido más amplio. Si solo se hubiera tratado de hambre de alimentos, no habría sido tan grave. ¿Pero existe realmente eso de tener solo hambre de alimentos? ¿Existe un hambre de estómago que no sea el indicio de un hambre generalizada? Por hambre yo entiendo esa falta espantosa de todo el ser, ese vacío atenazador, esa aspiración, no tanto a la utópica plenitud, como a la simple realidad. Allí donde no hay nada, imploro que exista algo. Música Música Gracias por ver el video.